Mi amor, te extraño que quisiera estar contigo Quiero que te quedes conmigo, papi, no te odio No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' qué dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no Todo empezó como un vacilón Y lo pasaba no tan cabrón No le hagas caso a ese corazón Tú lo que tienes conmigo es una obsesión Era la oculta y yo era el oculto Tú me gustas y yo sé que te gustó Aunque pa' mucha gente eso era un disgusto Cuando chingábamos juntos Pero tú sabes que yo soy callejero Y es ponerme, mami, no quiero Si por si eso tú sabes que me muero Te dije que te quiero pero fue con el huevo Go tight No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' qué dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no El amor nos mata de cojona No eres la primera que se decepciona Todo estaba bien, no sé por qué te encojona Si tú sabes que esto era solo una joda Todo empezó como un vacilón Y la pasaba Y la pasaba no tan cabrón No le hagas caso a ese corazón Tú lo que tienes conmigo es una obsesión No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' qué dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no Go tight El auténtico El chamaquito de ahora Authentic Music Crossover Ale, el ecuatoriano Josia Colombia Baby Sabes lo que te digo En las Vegas El chum Topo Sabes Partyboy Los jodones Con que son Tuti ¿Qué te puedo decir mi amor? Pues nada Mi amor Te extraño Que quisiera estar contigo Quiero que te quedes conmigo Papi no te odio No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' qué dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no Todo empezó como un vacío Y lo pasaba no tan cabrón No le hagas caso a ese corazón Tú lo que tienes conmigo es una obsesión Era la oculta y yo era el oculto Tú me gustas y yo sé que te gusto Aunque pa' mucha gente eso era un disgusto Cuando chingábamos juntos Pero tú sabes que yo soy callejero Y es ponerme mami no quiero Si por si eso tú sabes que me muero Te dije que te quiero pero fue con el huevo No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' qué dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no El amor no mata, te escojona No eres la primera que se deserciona Todo estaba bien, no sé por qué te encojona Si tú sabes que esto era solo una joda Todo empezó como un vacilón Y lo pasaba no tan cabrón No le hagas caso a ese corazón Tú lo que tienes conmigo es una obsesión No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' qué dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no El chamaquito de ahora No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no Go tight, el auténtico El chamaquito de ahora Autentic Music Crossover Ale el ecuatoriano Josia Colombo 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 Baby ¿Sabes lo que te digo? En la Vega el chubo Topo ¿Sabes? Partyboy Los jodones Con que son Tuti ¿Qué te puedo decir mi amor? No Pues no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.